Pues mire, parte de esta nueva estrategia de seguridad para los entornos seguros están los drones de la policía y también los helicópteros que constantemente van a estar patrullando por el aire para poder acompañar a los estudiantes hasta su plantel educativo. Y por eso nos acompaña el jefe de protección de la policía metropolitana de Bogotá, Coronel. Hablemos con los televidentes. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿Estamos viendo nuevas herramientas para la seguridad de los estudiantes? Bueno, esto hace parte de integrar todas las capacidades de la policía metropolitana en esta toma a la ciudad de Bogotá, del fortalecimiento de la estrategia de protección a la infancia segura. Y precisamente con estas herramientas tecnológicas, las capacidades del helicóptero, nos va a permitir hacer un trabajo integral de presencia institucional y sobre todo acompañamiento del ingreso y salida de los estudiantes en todos los más de 2.000 colegios que presenta la ciudad capital. ¿Cuántos colegios están priorizados y qué entornos escolares se van a focalizar? Bueno, nosotros tenemos un trabajo bastante robusto con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Seguridad y nuestra Policía Nacional, donde se priorizaron 145 colegios en 95 entornos escolares, donde nos va a permitir priorizar y sobre todo atender de una forma más eficaz aquellos lugares donde se estén aumentando las cifras de vulneración de derechos y sobre todo donde se incrementen problemas de convivencia entre los estudiantes y aumento tal vez de aquellos delitos que afectan precisamente la niñez en la ciudad capital. En este momento se está haciendo el acompañamiento a los estudiantes del colegio italiano Leonardo da Vinci. ¿Qué panorama se está presentando en este punto? Bueno, para nosotros es muy importante este entorno escolar. Aquí nos hemos dado cuenta que tenemos un fenómeno de hurto a niños precisamente cuando salen del colegio. Precisamente hemos fortalecido nuestras capacidades, ya se viene adelantando un trabajo de investigación criminal, se han recuperado unos elementos, tenemos identificados unos actores y próximamente daremos cuenta del fortalecimiento de la seguridad alrededor de este colegio. Finalmente, cifras de menores de edad sorprendidos de pronto traficando drogas, hurtando o siendo instrumentalizados en algunas bandas criminales. Bueno, aquí tenemos dos espacios, uno donde los mayores instrumentalizan menores o los usan para cometer delitos, tenemos más de 33 personas judicializadas. En cuanto a la comisión de delitos, el año pasado se aprendieron más de 974 menores. Las conductas en donde se ven inmersos estos menores son el hurto a personas, la venta de estuperfacientes y la violencia intrafamiliar. Ya para este año llevamos más de 90 personas a menores judicializados y lo que pretendemos es fortalecer la prevención para evitar precisamente el uso de menores y sobre todo sustraerlos de estas actividades delincuenciales en donde lamentablemente terminan siendo judicializados. Muchas gracias, coronel. Allí teníamos entonces parte de esta nueva estrategia para garantizar la seguridad de los estudiantes. Los dejamos entonces con estas imágenes. Allí están observando ustedes entonces el halcón de la policía que constantemente va a acompañar a los estudiantes, a sus instituciones educativas y lo más importante también los drones que van a estar vigilando las calles, los entornos escolares para evitar que estos alumnos sean atracados cuando ya salgan de la institución. Continúen con más información de arriba Bogotá que sí le responde la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.